La provincia ya tiene sus nuevas autoridades, han sido elegidas a través de las últimas elecciones y claro que comienza la etapa de transición. Hoy se produjo la primera reunión donde los equipos técnicos de Omar Perotti, el gobernador saliente y el electo Maizemiliano Pujaro, se han encontrado, el denominador común es la camaradería, y también la buena predisposición para que esta transición resulte lo más amena posible. La reunión con el senador Micli, con Gustavo Puccini y con el senador Enrico, viendo los términos de este proceso de transición que empezamos a iniciar y nos pusimos de acuerdo en los términos y en la operatividad básicamente para poder ser efectivos y rápidos a la hora de poder proveer toda la información que ellos nos han pedido y nosotros nos hemos puesto a disposición para poder facilitar todo el proceso y otorgar toda la información que ellos estén necesitando. Ahora viene una etapa de unos 70, 80 días, donde va a haber que... tiene que haber un flujo de información, reunir los equipos, las áreas, para empezar a hacer esa transición y tomar los temas más importantes. Obviamente que en un contexto económico cambiante, pero yo destaco, sobre todo y agradezco el ánimo colaborativo de esta reunión y de lo que empieza a partir de ahora. Habló el presupuesto en el entrante y ese presupuesto se va a hacer en conjunto. Yo le diría, mañana mismo ya el señor Pablo Olivares, el doctor Pablo Olivares de parte del equipo de Maximilio Pujaro, se pone en contacto con el ministro Walter Agosto para justamente ver la cuestión presupuestaria. Gracias por ver el video.